Pero Maduro fue el predio de AFA, cuando a las 2 de la mañana, más o menos, voy a la utilería y encuentro a Leo solo, absolutamente solo, llorando como un nene que perdió a la madre. Y digo, pucha, y a veces lo castigan, y este tipo está acá, y más de uno dice, total, se va allá, tiene plata, disfruta, estaba tirado ahí que no lo podía controlar nadie. Como a quien quiero se aleja de mí, no sé si he aprendido de mis errores, tal vez en mis errores aprendí a sufrir, porque aunque tenga deudas que pagar, sienta que voy a colapsar y ya no encuentro una salida. Sé que algún día estaré mirando atrás con mis nietos en el sofá contándoles sobre mi vida, y ahora es que entiendo que esto de extrañar no es lo mismo que recordar porque solo te abro una herida. Hay cosas que solo vienen y van, y otras que se pueden quedar contigo, es el último día. Y aunque te tenga frente a mí, no perdiera el miedo a perderte, algún día tendré que partir, la vida es así, y abrázame fuerte. Tengo que romperme pa' volver a romperme, quizá no sea el momento de aceptar esto que siento, pero este no tengo tanto, y no va a ser otra vez. Y aunque te tenga frente a mí, no perdiera el miedo a perderte, algún día tendré que partir, la vida es así, y abrázame fuerte. No le tengas miedo a morir, este hermano volverá a romperme, si nunca te lo he dicho así, y por qué te voy a volver a romperme. No le tengas miedo 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 a romperme.